Hoy estamos con cuatro partidos y alianzas para que expliquen el tema económico que ellos proponen al país. Le toca a Alianza Libre 21, Hugo Vargas va a responder justamente sobre tres pilares. Estabilidad económica, economía verde y naranja y reconstrucción económica. Te pido por favor que expliques en dos minutos estabilidad económica. Para proponer y tener la idea de qué vamos a proponer, primero hay que identificar el problema. Y aquí identificar el problema representa decir qué es lo que he hecho más en estos últimos 14 años, que ha sido un despilfarro terrible. Lástima que no estén presentes porque siempre andan pidiendo pruebas, 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 muestren. Aquí están las muestras. En costos recuperables se han perdido 10.500 millones de dólares. Lo voy a hacer lo más violento posible porque lamentablemente tengo dos minutos. En elefantes azules, que son BOA, Colquiri, Editoriales, ENDE, ahí se han pegado otros 6.500 millones de dólares. Acá tenemos, por ejemplo, sus pequeños elefantes azules, que son aeropuertos, suites presidenciales, doble, triple, en el hangar, en el palacio, en el otro palacio. Tenemos, además, gastos como 900 millones en recompras discrecionales, sin justiprecios, sin auditoría. Tenemos adjudicaciones directas de 7.000 millones a dedo, con carteles de contratistas, e instituciones secuestradas por el partidismo, secuestradas por el MAS, donde no se diferenciaba entre funcionario público y militante. Es una barbaridad. Y el despilfarro en gasto corriente, donde tenemos 21.000 millones de dólares que los del MAS se han volcado. Nosotros proponemos que para aquello, y para frenar esta bomba económica, tenemos un programa de gobierno que va a ser lo segundo que voy a decir en el segundo pilar. Pero aquí quisiera decir una cosa muy importante. Aquí el pirómano, y al que ha encendido la mecha de esta bomba, y nos ha dejado incendiado el país, ha sido su cajero, el cajero de Evo Morales, que es el señor Héctor Arce. Y esta persona, ahora que es candidato, procura, o perdón, Luis Arce, ahora procura retornar al poder, diciendo que eres el bombero que puede apagar el incendio. Muy bien, gracias. Hablas de propuestas, pero todavía no hemos escuchado concretamente lo que vas a proponer. Perfecto. Miguel, te doy la oportunidad de que le hagas una pregunta en 30 segundos por Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. Bueno, no tengo más que coincidir con eso del despilfarro que nos acaba de escribir Hugo, y justamente por eso es tan importante poder eliminar el despilfarro y combatir la corrupción. ¿Cómo piensa hacer eso un gobierno de Creemos? De Alianza Libre 21. Perdón, Libre 21, me disculpe. No, 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 no te preocupes. Bueno, mira, hay que recuperar la institucionalidad del funcionario público. Hay que inyectar a la economía una cierta cantidad de dinero. Nosotros hemos pensado que la cantidad adecuada serían 7 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil 500 nos vamos a traer de los clubes que pertenecemos, el FMI, el Banco Mundial, la CAF. 1 mil 500 millones podemos traer en deuda bilateral con la China, con Brasil, con Estados Unidos. Y 2 mil millones vamos a buscar con mercados bursátiles. ¿Por qué? Nosotros, tú sabes que hay la mano invisible del mercado que maneja la oferta y la demanda. El momento que comiencen a desaparecer dólares, como sucedió en la Argentina, la gente se va a comenzar a poner nerviosa y va a agravarse la crisis. Y realmente va a estallar esa bomba cualquier momento. Para eso nosotros estamos pendientes de traer esos 7 mil millones de dólares. Muy bien. Estimado Hugo, en todo el análisis que haces de lo que se han gastado y se ha despilfarrado durante el gobierno del MAS, ha faltado hablar del tema de la bonanza económica que han recibido, que han tenido estos últimos 10 años. ¿Cuál es tu opinión respecto a la bonanza y cómo eso, además eso les ha ayudado en este tema del despilfarro? Le agradezco terriblemente la pregunta. Mira, ellos han recibido 5 veces los ingresos que los anteriores gobiernos, pero resulta que han gastado 6 veces más. Justamente, yo tenía algunas cosas para mostrar si hubiera venido alguno de estos amiguitos masistas. Ellos han tenido la bonanza económica. Nosotros hemos dejado en los anteriores gobiernos, el precio del barril de petróleo estaba en 10, 12 dólares. Y ellos han tocado picos de 150 dólares. Han tenido 50 mil millones de dólares de ingresos en estos 14 años que se los han despilfarrado y han hecho desaparecer de la economía nacional. Esa es la bonanza que ellos han recibido y lo que nos están entregando es un país dilipendiado. Muy bien. Porque hemos preguntado, don Ronald McLean Avaroa, tomando en cuenta lo que acaba de decir, 6 veces más ha gastado el MAS. Exactamente. Y así todo Hugo ha sido muy benévolo con ellos, porque la situación es aún peor. Porque no tenemos a veces la certeza de la magnitud de lo que eso significa. Para la gente estos millones, miles, no se dan cuenta. Comparado con los presupuestos, como decía Hugo, que teníamos antes en varios gobiernos, es una fortuna incalculable. Pero lo que me preocupa, y la pregunta Hugo, es que si no reformas ese sistema y le sigues metiendo plata, 7 mil, lo que sea, eso es como una bolsa rota. Eso se va a seguir insumiendo para abajo. Tenemos que hacer reformas estructurales previamente a ponerle, a aumentar liquidez al sistema, préstamos internacionales. Considerando que la deuda nuestra es la más alta de la historia de Bolivia. Reformas estructurales, dos. Un minuto para responder, por favor. Perfecto. Lo que pasa es que el tiempo es tan corto que es complicado. Bueno, para tener estabilidad económica nosotros tenemos que buscar preservar los ahorros de las gentes, los sueldos, las jubilaciones, los bonos. Tenemos que evitar la devaluación para eso extraer esto, porque esto no es un préstamo que no tenga un proyecto por detrás que sea impagable, sino que estos 7 mil millones que se traerían es contra algo, es contra algo que se puede ejecutar y se puede repagar, independientemente de seguir pagando la deuda bilateral, multilateral que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos que fortalecer el sistema financiero y tranquilizar sobre todo los mercados para procurar, primero, que ven inversión extranjera y luego para que el propio empresario, con los ahorros, puedan invertir en Bolivia. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos estado viendo la estabilidad económica, el pilar que propone Alianza Libre 21. Hablas de 7 mil millones de dólares que tendríamos que sacar del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Mundial. Nos quedamos con eso. Vamos a revisar ahora el segundo pilar, economía verde y naranja. Por favor, explícanos esto. Tienes dos minutos. Bueno, en realidad no es eso, es corazón verde digital. Corazón verde digital, perfecto. Y país, Bolivia, integrador de Sudamérica. Bisagra entre China y Brasil, con arterias y venas, carreteras, aeropuertos, un tren bioceánico y toda la infraestructura suficiente para funcionar como una especie de canal de Panamá terrestre. Sin, por supuesto, abandonar lo que sea la educación, acompañar la educación del boliviano hasta la parte universitaria y con un seguro de salud de verdad. Por ejemplo, con este tema de los 50 mil millones de dólares, quiero que sepan que podríamos haber hecho 40 veces el tren bioceánico de Covija a Yacuiba y de Patacamaya a Puerto Suárez, podríamos haber rayado 12 veces el país con carreteras. Y podríamos haber tenido un seguro de salud por 100 años. Ese es el desplifarro masista. Bien. Por favor, por creemos, don Ronald Banchín, puede preguntar. Tiene 30 segundos. Bueno, mi pregunta es, en realidad, agradecerle a Hugo por graficar todo este desplifarro. Pero, por el otro lado, esta visión de este país integrador, etcétera, es hermosa, nos hace soñar, pero está muy distante nuestra realidad actual. Son procesos de educación de muy largo plazo y demás. Cuando la gente está con necesidades urgentes, sin dinero en el bolsillo, sin trabajo, etcétera. Entonces, ¿no será que esta visión extraordinaria, casi cosmonauta, está un poquito alejada de las... Tienes un lindo discurso, pero ¿por qué no vas a asentarlo en cosas un poquito más posibles en el mediano plazo, por no decir el corto paso? Respondes. Perfecto. Un minuto, por favor. Mira, tú sabes muy bien, Ronald, y además, por la experiencia que tú tienes, que nos ha de tomar menos de 100 días traer ese capital. ¿Para qué? Porque tenemos que estabilizar los mercados, tenemos que procurar de que no haya la crisis ni que haya desconfianza, precisamente para el tema de las inversiones. Vuelvo a quejarme del tiempo porque me parece insuficiente, pero nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el tema del litio. Bolivia, capital mundial de baterías de litio. La producción se hace aquí, ahora la riqueza sale acá, y no se va la riqueza ni a la China, ni a los Estados Unidos, ni a ninguna parte. Es para Bolivia, para los bolivianos, con decenas de fábricas y generación de empleo. Y eso es una cosa que se puede hacer de forma inmediata. Muy bien. Nos tomaría menos de 100 días traer ese capital, me quedo con eso. Por Alianza Juntos Pregunta José Luis Cabaja, tienes 30 segundos. Sí, me gustaría que profundicemos, Hugo, ese tema. Hoy la deuda externa son 11 mil millones. Tú añades 7 mil millones adicionales que nos darían un total de 18 mil millones. ¿Cuál es la posibilidad de primero conseguir eso? ¿Te va a incrementar demasiado la deuda externa? ¿Y cómo pretende pagar todos estos créditos y aumentar el endeudamiento? Estos créditos son sobre proyectos rentables, es para mantener y evitar que se venga la crisis económica. Un buen gobernante piensa en la siguiente generación, un populista piensa en la siguiente elección. No nos olvidemos que Macri, en el momento que se sentó, por ejemplo, en la Argentina el primer día, estuvo pensando en la reelección y tuvo una política económica demasiado blanda, y se repintió al final del tiempo. Nosotros no vamos a hacer en lo popular, vamos a hacer lo correcto. Por eso es que es tan importante hacer esta inyección de capital, que son sobre proyectos rentables, que se puede demostrar cómo se hacen los repagos, el tiempo de los intereses, etc., y no abandonar definitivamente de ninguna manera los compromisos ya asumidos que tenemos con organismos multilaterales, bilaterales y mismos privados, bursátiles. Muy bien, muchísimas gracias. Estos créditos son sobre proyectos rentables para evitar la crisis económica, dice Hugo Vargas. A ver, pregunta, pregunta por Comunidad Ciudadana Miguel Roca. Nuevamente, pregunté hace un momento cómo van a combatir el despilfarro y la corrupción, y la respuesta que recibí es, endeudándonos más con 7 mil millones de dólares, para terminar mis 30 segundos. Entonces, quiero insistir en la pregunta, pero con un aditamento. Me preocupa mucho un mayor endeudamiento cuando no han mencionado ningún cambio en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Cuando no veo en el programa de Tuto, de Libre 21, nada con relación a justamente estos elementos de control, de fiscalización parlamentaria, etcétera. Entonces, a mí, tu respuesta me ha dejado con más interrogantes que antes de la pregunta. ¿Cómo van a eliminar el despilfato y la corrupción? Y más si piensan endeudarse, endeudar el país muchísimo más en 7 mil millones de dólares adicionales. Perfecto. Un minuto para la respuesta. Perfecto, yo te respondo. Lo más importante que tenemos que hacer aquí es reducir el déficit fiscal, disminuir el despilfarro y el gasto insulso. No quiere decir eso que vamos a despedir a los funcionarios públicos. Obviamente se les va a garantizar su trabajo. Y debemos tener políticas responsables en el Congreso, pero no un Congreso que nos viene mintiendo al más donde nos dice que dos tercios es lo necesario para tener el Congreso. Eso no. Debes ser un Congreso para convencer, donde debes disertar con otros partidos y de ahí tiene que salir la gente más capacitada para una gran reforma judicial. Si cambiando las cabezas y poniendo gente pro ahí, en esos cargos, puedes cambiar el sistema judicial y obviamente va a desaparecer la corrupción. Para desaparecer la corrupción, colocar gente pro. Perfecto. Vamos a revisar ahora el último pilar que nos ha propuesto Alianza Libre 21, que sería reconstrucción económica. Hugo Carvajal responde en dos minutos, explicando por favor este pilar. Nosotros, nuestro programa de gobierno se divide en cuatro pilares fundamentales. Reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Es industrializar Bolivia, generar inversión, cuidar el ahorro de la gente, traer la inversión que habíamos dicho del extranjero. Bolivia, corazón verde digital, integrando esta América Latina. Nosotros ya fuimos en su momento corazón gasífero. Ahora nosotros tenemos que ser corazón verde, digital, con centros de datos, fibra óptica, que pase por aquí la mercadería, que pase por aquí la economía, nosotros debemos integrar. Esa es nuestra vocación y nuestro destino. Alguna vez escuché a algún candidato en la anterior elección que decía que Bolivia es demasiado tarde para llegar a la industrialización. Mentira, eso es falso. Ahí está, es comprobable que por ejemplo podemos tener ahora el tema de la industrialización y ser capital mundial de baterías de litio. Solamente cuántos celulares tenemos aquí, cámaras, aspiradoras, que funcionan con baterías. Nosotros apenas tenemos el 0.03% de reservas de gas, pero nosotros tenemos el 40% del litio del mundo. Entonces si nos ha ido de cierta forma, se supone que es relativamente bien, con ese 0.3% de gas, ¿por qué no pensar con un 40% de las reservas internacionales del litio cómo realmente nos podría ir de verdad? Ahí viene por eso Bolivia, capital mundial de baterías de litio, con la industrialización y la riqueza se queda ahora en Bolivia y no se va. Muy bien, responde por industrialización, uno de los temas, ve corazón verde digital, traer inversiones, cuidar el ahorro de la gente. Por favor, por comunidad ciudadana Miguel Rocatírez, 30 segundos para preguntar. Otra vez, veo que seguimos en lo mismo, ¿no? De lo que decía, pasamos de la plata al estaño al gas y ahora proponen el litio. ¿Qué plantean para que sea diferente la historia? Porque también el discurso de que hay que darle valor agregado a la materia prima, lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón y estoy seguro que tú también. Que no se hace mucho tiempo. No comparado a ti, pero sí, ya va a buen tiempo, ¿no? Pero, otra vez, o sea, no veo una diferencia cualitativa de por qué esta vez sí y por qué la gente que está con tuto sí lo va a poder hacer. Alianza Libre Víctor tiene un minuto para responder. No solamente es el tema de seguir haciendo el extractivismo, sino realmente generar no solamente industria y empresa, sino por qué corazón verde digital. La parte verde ya un poco la he tratado de explicar. Me siento impresionado por ese relojito. Y la parte digital, ¿cuál es? Nosotros podemos ser un gran centro de datos para América Latina con conexión de fibra óptica. Cuando hablan de la nube, la nube, no es que los datos están en la nube, están en silos. Nosotros podemos utilizar todos los bienes faraónicos del MAS, como el Parla Sur, como el Museo de Orinoca, para montar centros digitales de datos. Algunos dicen es una utopía. Vayan a Cochabamba, Jalasoft, hay un montón de empresas muy bien montadas. Entonces, no solamente el tema de que vamos a seguir viviendo de materia prima, sino vamos a dar un paso muchísimo más allá en tecnología y en muchas otras cosas. Muy bien, estamos hablando del tema de reconstrucción económica. Está exponiendo la Alianza Libre 21. Pregunta por qué leemos Ronald McLean Avaro. A 30 segundos. Donald Trump ha propuesto la reindustrialización de Estados Unidos. Y es un fracaso total porque ellos son postindustriales. No pueden competir con los alemanes, no pueden competir con los japoneses. Para nosotros ser industriales tendríamos que competir a ese nivel. Pero, por ejemplo, te hago la pregunta. Si tú fabricas baterías que pesan entre 40 y 50 kilos cada una, aquí en Bolivia, las baterías buenas o más grandes, las de avión, etcétera, ¿cómo te va a aguantar el flete para mandarlas a Alemania, a China, allí donde se terminan de hacer las cosas? En esto Chile ha fracasado. Chile está detrás de reindustrializar el litio hace muchos años y no han podido salir. Bueno, bueno, hay evidentemente baterías de 40 kilos, pero también hay baterías que pesan 3 gramos, ¿no es verdad? Para un reloj digital. Pero el costo de mandar... En Kindle, en iPad, en iPhone, tienes un montón de estilos y tipos de baterías. Y precisamente es eso, ser corredor, tener el tren bioceánico y ser bisagra entre China y entre Brasil. Conectar intercontinentalmente Europa y el Asia. ¿Por dónde tienen que pasar? Por Bolivia. Nosotros somos corazón de América Latina. Debemos tener ese papel integrador. ¿Pues nada más? Sí. Perfecto, perfecto. Responde esta vez o hace su pregunta por la Alianza Juntos. José Luis Carvajal. Tienes 30 segundos para preguntar. Cuando tú hablas con los expertos, Hugo, en el tema del litio, te menciona una gran dificultad que tiene el litio que existe en Bolivia. El litio en Bolivia es un litio de salmuera. ¿Qué significa? Que necesitas sacar todo el agua para poder explorar el litio que se tiene. Y hasta el día de hoy no hay una tecnología que te permita hacer eso. A diferencia nuestra, el otro, por ejemplo, la exploración del litio del desierto de Atacama, de Chile, es una exploración que no tiene los problemas nuestros. Es mucho más fácil explorar allá y menos costoso. ¿Cuál es la propuesta que tienen para explorar el Salar de Juni teniendo esa dificultad climática que resolver? Se tienen que traer a los especialistas, a la gente, a los técnicos que van a hacer aquello posible. Si no fuera posible, China tiene otro tipo de clima, de litio, y lo logran. ¿Por qué nosotros no lo podemos lograr? ¿Cuál sería la gran dificultad de que nosotros no lo podamos hacer material y posible? Igual sonaba una utopía hace 20, 30 años que teníamos que, que podíamos explorar gas y que podíamos vivir de aquello. Encontrar petróleo era un dolor de cabeza. Y lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Existen tecnologías, cada vez va mejorando la cosa. Mismo en el tema del petróleo ahora tenemos el fracking. Existe, cada día avanza la tecnología. Y ha de ser posible desarrollar este tipo de tecnología en Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. Acaba de exponer por la Alianza Libre 21 Hugo Vargas tres de sus varios pilares sobre el tema económico. Al volver de la pausa, por favor, no se olvide participar en nuestras redes sociales con sus comentarios. Puede poner un emoji, puede poner su opinión sobre lo que está usted escuchando. Esta noche nos están acompañando cuatro partidos de Alianzas hablando sobre economía. ¿Qué proponen para el país? Y al retornar de la pausa estará por, creemos, Ronald McLean Navarroa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!